A nivel político, ¿qué es lo que tiene que hacer Ucopa? A través de un montón de cosas, no sólo a través del lobby, no sólo a través de mesas de discusión, sino un montón de escenarios y un montón de aportes donde se entienda y se eduque a la gente, a los políticos, de que sí son necesarias este tipo de defensas a través del uso responsable de armas de fuego. ¡Gracias! 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 Buen día, señores. Saludos. Bienvenidos sean y a continuación vamos a dedicar este capítulo a comentarles de qué se trata este proyecto denominado UCOPA y que creemos por lo que hemos escuchado en el ambiente que es algo que Costa Rica necesitaba y que en general aquellas personas que creen en una cultura defensiva, que creen en la posibilidad de defenderse ante un ataque, de ahí estaban casi que clamando verdad y bueno ahí entre los tres vamos a irles comentando un poco acerca de qué se trata. Sí tal vez bueno recordarle a la gente que porque acabamos de terminar la tercera temporada verdad este episodio no es de la cuarta temporada no hemos arrancado la cuarta temporada la cuarta temporada la arrancamos dentro de unas semanas vamos a darnos un relax ahí unas semanitas para para descansar para agarrar impulso otra vez porque hay que ser honestos que es cansado verdad todo el trabajo y todo el trajín de los episodios a veces ocupamos ahí como una pausa ahí para para agarrar energías entonces este episodio de hoy es un episodio especial que queríamos sacar para contarles sobre esta iniciativa verdad sobre esto que está comentando Eric porque tenemos fecha de lanzamiento verdad y queríamos tirar esto en vísperas de la fecha de lanzamiento que no se nos quedara para después y contarle a la gente qué es esto yo sé que he visto personas ahí preguntando qué será esto que quién está detrás de esto a gente interesa interesada en este tipo de iniciativa que les vamos a comentar como dice Eric el nombre bueno Ucopa pero Ucopa qué quiere decir Ucopa es unión costarricense de portadores de armas ya les vamos a explicar un poquito más pero por ahorita pues tenemos eso de introducción verdad Sí saludos a la gente de nuevo pues agradecerles ahí por el impulso verdad de del podcast hasta el momento creo que ya se ha vuelto para algunas personas pues un espacio verdad en donde revisar algunos temas que típicamente no tienen la oportunidad de conversar con con otras personas verdad y que cuando se desarrollan aquí los temas pues yo creo que les trae ahí como algunos la curiosidad algunos tal vez reafirman o alinean sus tal vez sus ideales verdad sus motivaciones tal vez con lo que nosotros planteamos o los invitados y otros pues también les generará pues una opinión diferente y eso se respeta creo que creo que dentro de lo que en realidad cabe como una democracia y un país libre verdad ese tipo de espacios es lo ideal que más bien se esté conversando estos temas que se esté involucrando a la gente en lo que tal vez no es un espacio político porque no queremos nunca que se ha visto como eso sino que que sea un espacio en donde la gente que tiene a gusto estos fines o comienza a interesarse pues venga a consultar incluso por qué no aportar porque nosotros también estamos aprendiendo y precisamente pues el tema que nos trae el día de hoy es otro proyecto otra vertiente en donde lo que se quiere es abrirle el espacio a muchas personas verdad pues a seguir en generando un gremio verdad una comunidad en donde en este tema específico de portadores de armas pues se tenga verdad como esa aglomeración verdad o esa esa unión verdad como parte de la gente que está en estos temas de armas y ya vamos a comentarles un poquito por dónde va el proyecto y demás porque yo estoy seguro que hay muchas personas que tienen muchas dudas no es algo necesariamente nuevo sino que es algo que se ha venido gestando con el tiempo y eso es importante que la gente lo comprenda todos este tipo de proyectos conllevan tiempo tienen que llevarse a una madurez conllevan una inversión tanto económica de tiempo legal a nivel estructural o sea hay que tener muchas cosas que verdaderamente se alineen para poder decir vamos a lanzarlo como tal entonces pues el día de hoy creo que ya se han alineado varias cosas se siguen impulsando otras y nada estamos aquí pues para presentarlo y también para que mucha gente ojalá también genere sus consultas genere sus opiniones y vamos a ver cómo nos va entonces con este tema muy bien y para allá tal vez entrar de lleno un poco para explicar el proyecto yo bueno quisiera comentarlo no como anécdota sino como referencia y es que como estamos metidos en este mundo en este gremio que tiene que ver con armas de fuego tiene que ver con la defensa tiene que ver con las leyes tiene que ver con esta posibilidad que tenemos como seres humanos de defendernos y creemos en esa posibilidad y todos los capítulos verdad van van enfocados siempre en esa cultura defensiva que queremos exponer a través de cada uno de los de los casos y a cada uno de los temas y es que hace mucho la gente nos decía necesitamos una organización necesitamos necesitamos algo que de alguna forma que de alguna forma empiece a aglomerar a todas las personas y que empiece a generar ciertos ciertas ideas para posicionar un poco más esta cultura de defensa para defendernos inclusive de muchos ataques como dicen muchas personas en relación a un gobierno que todavía no 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 ve con claridad la posibilidad de esa legítima defensa que tenemos como derecho humano a través de las armas del uso de un arma de una herramienta de defensa pero también a través de cualquier tipo de técnica o de cualquier forma de defensa en general fue tanta la gente que nos decía pero es que hay que hacer algo pero es que tenemos que ver cómo nos unimos esa era la frase típica cómo nos reunimos yo apoyo yo aporto dice la gente no puede ser que no puede ser que el gobierno cada vez que el ministro o algún diputado amanece con una idea loca no puede ser posible que cambien las leyes a través de directrices a través de proyectos y nadie hace nada esas son las frases típicas eso es como como lo que normalmente la gente nos decía pero hagamos algo reunamos y si bien es cierto han habido varias iniciativas varias ideas de reunir a varios gremios que tienen que ver con armas de fuego que tienen que ver con la defensa pero tal vez tal vez al día de hoy no no se ha sentido ese peso tan tan digamos tan pronunciado como para generar un cambio al escuchar ese montón de comentarios y solicitudes es cuando nace la idea en la mente de crear la unión costarricense de portadores de armas enfocado en primera instancia en en aglomerar en reunir a las personas que tienen armas de fuego pero conforme pasó el tiempo nos dimos cuenta que no sólo personas que portan armas de armas de fuego o sea portadores legales responsables a derecho querían participar de esto también quería participar gente que no tuviera armas de fuego pero que creyera en la posibilidad de defenderse que quisiera entrenar hay gente que le gusta entrenar y no tienen arma de fuego hay gente que le gusta el tema del gas pimienta hay gente que le gusta el tema de los primeros auxilios hay gente que le gusta un sinfín de temas pero no porta un arma entonces basados en esa necesidad y en esa identificación de que se necesita realmente una organización alguien que que pueda digamos como decimos en costa rica jalar atraer a las personas reunirlas y ofrecerle beneficios amplios en digamos lo no individual y colectivamente es que nace ucopa este como esa organización que queremos que esperamos que la gente lo vea con buenos ojos y que sientan esa confianza y que sientan esa confianza de poder ser parte de ucopa de poder decir yo estoy en ucopa yo apoyo ucopa y a cambio recibir beneficios como como es el objetivo claramente y también bueno comentar ahí que sí tenemos claro que han habido esfuerzos también de organizaciones anteriormente que sí también han dado la cara por los portadores que han hecho luchas muy importantes se me viene a la mente principalmente los compañeros de pro defensa que obviamente no 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 queremos de ninguna manera pues inferir que que no ha habido nunca digamos alguien haciendo frente a todo eso porque ellos han hecho una lucha muy importante que hay que reconocerles de hecho nosotros bueno eduardo y yo tuvimos la oportunidad de ir un día a sentarnos a conversar con sergio el presidente de pro defensa para comentarles sobre este proyecto también porque sentíamos que ellos tienen ahí como como lo decimos como tal vez como un derecho de piso de 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 que ellos pues han han estado ahí al frente de este tipo de luchas desde hace bastante tiempo y queríamos pues conversarlo con él y nos decía que que este tipo de iniciativas son son muy importantes dando tal vez el visto bueno y que ellos pues no bien se alegran cuando aparezcan cuando aparecen nuevos frentes nuevas caras nuevos nuevas organizaciones dispuestas a sumarse a estas luchas entonces hacer hincapié en que en que venimos a tratar de sumar pero tal vez con la diferencia de que lo que queremos también es 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 unificar que es algo que hasta el momento ha sido muy difícil yo no sé si esto es algo que padecen todos los gremios o no pero el gremio de los portadores tiene una enfermedad que es tan disperso hay gente que y hay que decir las cosas como son aquel no le habla aquel porque tal cosa aquel no le habla aquel otro porque tal cosa y queremos venir tal vez a a dar un espacio donde tal vez dejarnos de todas esas yo les digo pleitos de kinder no sé si aplican aplica la descripción pero tratar de de dar un espacio donde todas las personas que es que son afines a eso y como decía eric tal vez los que no están metidos en esto pero quieren ser parte tenga un lugar donde donde haya una unificación donde como decimos donde rememos todos parejo que eso es algo que nos ha afectado tanto cuando cuando vienen el tema de las de las reformas de los proyectos de ley de los las directrices del ministerio que cada quien rema para su lado verdad entonces por allá unos defienden su tipo de tiro por allá otros defienden su negocio por allá otros defienden otra cosa y al final de cuentas y pues quedamos en nada porque todo mundo va por su lado y no se arma un frente de lucha y entonces queríamos el proyecto pues uno una de las de los pilares y de las metas es es hacer esa como esa unificación del gremio donde podamos luchar todos luchar todos cuando haya que que hacer frente a todas estas ocurrencias que tienen a veces los los políticos y y estas cuando se meten ideologías como nos pasó en el tema de la reforma del 2019 verdad con con el partido famoso PAC que a pura ideología nos clavaron reformas de la de la ley de armas y aunque se dieron luchas en ese momento si hubiéramos estado todos más unidos y hubiera habido un frente unido creo que hubiéramos podido sacar la tarea de evitar un montón de cosas que hoy estamos sufriendo verdad entonces eso es eso es algo de lo que de lo que busca lograr esta iniciativa que tenemos ahora o copa si yo no me gustaría plantear algunas consultas y intentar obviamente también despejarlas porque yo estoy seguro que hay mucha gente que que tal vez no tiene claro cuál es el panorama hacia dónde se quiere llegar y qué es lo que se quiere hacer pero hay que tener claro entonces de aquí hacia atrás cuál ha sido nuestra realidad porque tal vez este esteban lo menciona y creo que mucha gente que ya está un poquito más empapado en el tema podría preguntarse bueno cuál es la diferencia de este tipo de organizaciones a otras iniciativas que se han dado en el pasado qué es lo que los diferencia a ellos a posibles este opciones que anteriormente se han presentado dentro de esta misma línea o idea yo antes de obviamente porque lo estoy planteando como una consulta yo sí quisiera tal vez ahí quitarle un poquito lo romántico a lo que en realidad es el proyecto porque si bien esteban habla mucho del tema de la unificación y demás yo creo que eso es una utopía o sea en realidad lograr que todo el mundo se alinee en ideales y en intereses cuesta mucho porque sea como sea siempre van a haber personas que piensen diferente y que posiblemente sus intereses no estén en este momento alineados con un proyecto de este tipo principalmente porque hay que decirlo así o sea hay gente que ve las cosas desde un punto comercial desde un punto lucrativo y demás no quiere decir que Ucopa no tenga que sostenerse ¿verdad? económicamente pero bueno más allá de eso dejarlo tal vez desde mi óptica ¿verdad? que más allá de ser un club de amigos que eso no es lo que se busca acá es eso sí tener un frente o sea tener una organización que sea la que se pueda colocar dentro de alguno de los frentes porque bien lo dice Murillo existe Prodefensa por ahí existen otros grupos un poco más organizados también ¿verdad? pero que entre más frente se tenga más representación y más formal se logre ver esto más allá de que si mucha gente se siente parte del proyecto y logra ser amigos dentro del proyecto es el hecho de pertenezco o estoy apoyando un proyecto que verdaderamente hace la diferencia en lo que en realidad es que alguien a los portadores civiles se les haga una representación digna que eso para de nuevo exponerle un poco a la gente es lo que más ha faltado y no por falta de voluntad de algunas personas se tiene que reconocer que hay quienes han sacado su tiempo y han intentado lo que pasa es que precisamente don Sergio nos decía la vez pasada ya esto tiene que renovarse de representación ya tienen que haber personas de nuevo con esa energía y ese ímpetu de ir a la cara porque existen personas que ya se desgastaron haciéndolo que se sintieron incluso en algún momento abandonados y que incluso muchos de ellos fueron señalados justa o injusta no se la forma en la que lo hicieron no se pero a final de cuentas o sea este tipo de iniciativas tienen que nacer y tienen que ser sostenibles en el tiempo y a final de cuentas de nada un proyecto de estos no busca simpatizarle a todo el mundo busca que nos sirva a todo el mundo tal vez esa sería mi parte ahora si se los planteo digamos como una consulta si pudiéramos verlo desde esa óptica cual sería una de las principales diferencias de un proyecto de este tipo a otras iniciativas que han habido en el pasado bueno creo que la principal diferencia es que lo que pretendemos con la unión costarricense de portadores de armas es sostener la iniciativa los proyectos las ideas los beneficios sostenerlos en el tiempo porque que es lo que hemos notado cuando sale una directriz o sale una especie de amenaza en contra de las personas portadores de armas mucha gente en redes sociales por ejemplo dice unámonos manifestémonos inclusive yo doy plata donde a cual cuenta yo hago el simpe yo hago mi contribución y todo y bueno hay una sensación como un impulso de querer hacer algo pero hasta el momento en el que ya salió la directriz en el que ya restringieron las carabinas por ejemplo o en el momento en que ya nos bajaron la cantidad de armas que se podían portar y otros ejemplos que todo mundo ya sabe cual es el plan o cual es la diferencia que vamos a mantenernos haya o no haya amenaza haya o no haya esa intención de querer cambiar las cosas para tal vez de alguna forma afectar al gremio no vamos a esperarnos hasta ese momento porque vamos a trabajar continuamente todos los días durante todo el año para crear esa cultura o crear ese movimiento y que se sienta la presencia de que los portadores o las personas que creen en estos temas están aglomerados o sea están reunidos en una organización siempre no solo cuando pasa algo sino siempre entonces el secreto del éxito de un gremio como el de nosotros es poder sostenerse en el tiempo que se sienta que están trabajando todos los días semana a semana en pro del gremio en pro de las personas afiliadas beneficiadas etcétera y eso es lo que no lo que no hemos visto en otras organizaciones y esto por muchas razones en primer lugar nos manifiesta por ejemplo pro defensa que el tema del del dinero por ejemplo el tema de 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 lo que se necesita económicamente para sostener esto es complicado es complicado en segunda instancia que cada una de esas personas que pertenece a estas organizaciones tienen sus trabajos por aparte y se dedican unos ingenieros el otro es arquitecto tienen sus profesiones y no se dedican 100% a esto queremos que los que sean parte de Ucopa o sea las personas que estén en el centro de Ucopa se dediquen a Ucopa todos los días que todos los días estén informando que todos los días estén investigando que todos los días estén al tanto de lo que está sucediendo social política y colectivamente para todo el gremio que al fin y al cabo es el que el que va a ser parte de esta organización también diría que bueno como recalca Eric la quien va realmente a hacer que esto camine es la gente verdad son los los que quieran formar parte como afiliados de Ucopa porque y eso bueno también explicarle a la gente que es un una especie de afiliación un tipo de membresía que se está ofreciendo y la la gente todos esos porque como dice Eric cada vez que aparece algo nunca faltan los comentarios de qué hacemos cómo nos unimos el famoso ocupamos una NRA la famosa NRA ya de Estados Unidos ocupamos eso en Costa Rica que no estamos pretendiendo o sea no es el modelo de la NRA pero por ahí van los comentarios que se ven muchas veces en redes y toda esa gente es la que en realidad va a mover esto va a impulsar esto sin la gente obviamente eso no va a caminar pero qué es lo que queremos nosotros proponerle a la gente que no estamos hablando solo de un frente de lucha verdad eso es uno de los pilares de Ucopa verdad eso es una de las cosas que Ucopa se va a comprometer hacer que va a comprometerse con el gremio a dar la cara a buscar no sé oportunidades de diálogo abrir puertas en asamblea todas estas cosas que por ejemplo Prodefensa ha hecho durante muchos años queremos hacerle segunda digamos a ese tipo de cosas pero vamos un poco más también que es donde entra el tema de la afiliación porque qué queremos nosotros lograr queremos también que Ucopa le devuelva a las personas que van a ser parte de Ucopa que ellos reciban a cambio cosas también nos interesa puntualmente por ejemplo el tema de que queremos un cuerpo un gremio de portadores responsables lo hemos dicho como parte del podcast que lo que nosotros queremos son portadores responsables entonces por dónde va el tema de que queremos fomentar eso bueno que Ucopa quiere retribuir digamos a sus afiliados con cursos con capacitaciones con charlas con eventos que se hagan de conversatorios con un montón de cosas que queremos plantear para que las personas que sean parte de Ucopa crezcan como portadores también bueno crezcamos como portadores porque no hay techo para lo que cada quien pueda crecer en su formación como portador entonces una de las claves de lo que Ucopa va a brindar ciertos beneficios que esperamos retribuirle a la gente que va a ser parte de Ucopa entonces porque no no queremos bueno como dice Eduardo el proyecto se tiene que sostener económicamente porque y eso es parte de lo que ha habido un problema anteriormente que si no hay ese sostén económico pues obviamente hay un como un empuje inicial hay una inercia de un par de meses y luego ahí queda todo verdad porque no hay ese sostén que inevitablemente se tiene que dar y eso se da por medio de las afiliaciones que esperamos ofrecerle digamos esa membresía a la gente pero lo que esperamos es retribuirles que esa inversión que ellos hacen la reciban de vuelta en forma de cursos en forma de todo eso que planteábamos que al final de cuentas si uno hace números de lo que me va a costar a mí tal vez es una afiliación o copa es mucho más lo que voy a recibir al final digamos tabulando en los beneficios es más lo que recibo que lo que estoy invirtiendo y a cambio de eso estoy siendo parte de una iniciativa que me va a defender como portador legal que me va a defender en esos temas de la parte política de la parte legislativa ahorita vamos a entrar un poco en el tema de los otros beneficios verdad que son para mí súper importantes pero en cuanto a la pregunta de qué es lo que hace la diferencia pues yo creo que ya Erick lo comentó yo creo que ya eso resume más o menos qué es lo que diferencia o copa de lo que ha habido en otros casos y pues que lo que queremos es que sea la propia gente la que eche a andar eso no es un proyecto de una persona es un proyecto de todos y si todos participamos activamente con esta iniciativa pues tenemos copa para el rato verdad yo otra pregunta que se podría hacer la gente o que más bien típicamente pasa siempre que alguien pone plata para algo se siente con el poder de preguntar qué se hace con esa plata verdad y no es restarle el poder a la persona de poder decir eso pero siento yo que no es la mejor manera en la que se ha trabajado por lo menos en el pasado este tipo de iniciativas entonces podríamos decir según lo que nos comenta Esteban que a partir de que la gente paga una membresía se asegura algún tipo de retorno a través de lo que ya nos va a mencionar Eric pero que eso también es lo que genera ese punto de partida de donde muchas personas lamentablemente porque en esto hay que hablar o sea creo que si vamos a hablar de esto hay que hablar un poquito también al descubierto muchas personas han salido perjudicadas su imagen verdad por intentar ayudar en algunas cosas se les ha cuestionado a nivel de manejo de fondos también a veces se ha caído en lo iluso porque creo que es así de pretender de que porque se hace un donativo ya se tiene el poder de exigir sobre el tiempo de otras personas que a final de cuentas ese donativo posiblemente se va hasta ni siquiera en atender el tiempo o cancelar el tiempo de personas que si lo están invirtiendo sino que tal vez como no se está al frente de la lucha se tiene esa percepción de que solamente colocar el dinero y sobre ahí ya se puede pedir todas las cuentas que se hagan entonces pregunto yo al modelo que se está planteando que la gente va a tener un retorno ¿cuál sería digamos como esa capacidad que va a tener Ucopa o necesita Ucopa a partir de ese modelo rendirle cuentas a la gente por lo que en realidad es una membresía yo sé la respuesta yo diría que no verdad yo me afilio a Pricemart y yo no voy a pedirle a Pricemart que hace con su plata yo espero un retorno por parte de un nivel comercial ¿cómo podríamos plantearlo Erick? Bueno para contestar esa pregunta que creo yo que es la más importante de aclarar de primera instancia hay que digamos ya llevarlo a como va a ser realmente a partir del primero de agosto que se va a hacer el lanzamiento y es de la siguiente forma y usted decía algo importantísimo que la gente antes hacía donativos en esta idea en este proyecto en esta organización la gente no va a ser donativos o sea no es un regalo lo que están haciendo sino que es una transacción en la figura de afiliación que se va a llevar anualmente donde la persona interesada paga o da una cantidad de dinero específicamente hay dos planes un plan que es el paquete premium digámoslo de esa forma que es de 100 dólares al año estamos hablando de 50 y algo de mil de colones al año y otro paquete que es el paquete básico que es de 50 dólares al año dicho de otra manera hay un paquete de 25 mil 26 mil colones y hay otro paquete que ronda los 50 51 52 mil colones dependiendo a cómo va a estar el dólar por año por año en el momento en que la persona hace esa afiliación automáticamente está accediendo a decenas de patrocinadores le llamamos nosotros que son esas empresas que venden objetos o que dan servicios por ejemplo armerías polígonos tiendas de accesorios restaurantes hoteles abogados psicólogos una gama de personas que se apuntaron al proyecto y que dijeron yo a través de mi negocio quiero aportar mi granito de arena ese granito de arena que aportan esas empresas o instituciones o organizaciones es lo que va a ver como beneficio aquel afiliado dicho de otra forma con un ejemplo más claro digamos que llega Juan y Juan quiere el paquete básico el paquete básico tiene un costo de 26 mil colones aproximadamente o 50 dólares entonces Juan en el momento en que firma Juan automáticamente a través de un carnet que se le entrega a todos y cada uno de los afiliados ya va a poder ir a toda esa gran cantidad de comercios que están apuntados como copa y aprovechar de esos beneficios o esos descuentos por ejemplo en X lugar para no decir nombres hay un descuento de un 20% en el ingreso al polígono en otro lugar hay descuento en la compra de municiones en otro lugar hay descuento en la compra de su funda táctica fabricada a la medida y así sucesivamente con un montón de empresas que se han unido al proyecto y que sabemos que van a haber cualquier cantidad de organizaciones que también van a ser parte ya se han acercado hoteles restaurantes personas que se dedican a ofrecer un servicio personalmente como abogados psicólogos arquitectos doctores dentistas todas estas personas que creen en la defensa y que quieren aportar su granito de arena entonces imagínense que Juan pagó su paquete básico 25 mil 26 mil colones por un año y automáticamente ya tiene las opciones de ir y aprovechar esos beneficios en distintos comercios o distintos servicios entonces no es que Juan está donando sino que automáticamente su carnet le permite acceder a esos beneficios adicional a todos los otros servicios o actividades que nacen de Ucopa como por ejemplo capacitaciones decía Esteban y esto es importante queremos que los que estén afiliados a Ucopa sean o no sean portadores de armas de fuego sean personas responsables y para que sean responsables creemos en la capacitación entonces Ucopa les va a dar capacitación en algunos casos de forma gratuita en otros casos va a haber un descuento por acceder a esa capacitación entonces parte de esta iniciativa es que la persona reciba automáticamente da su aporte recibe o ya se le retribuye más de lo que le está aportando porque imagínese si en un polígono hay dos mil colones de descuento tres mil colones de descuento por entrar al polígono o por alquilar un arma o por comprar munición si esa persona va diez veces en un año se ahorró treinta mil colones solo en un lugar y por tener la membresía por tener el carnetcito de afiliado solo en un lugar ya pagó o ya le retribuyeron lo que él pagó por la afiliación y estamos hablando de que son en este momento tenemos bueno cierta cantidad de patrocinadores pero esperamos que sean doscientos trescientas empresas que quieren apuntarse y que quieren dar un poquito de lo que ellos de la actividad económica que se desarrolla adicional a eso y aquí le empiezo a contestar todavía más la pregunta todo ese dinero que se va a recaudar que ya dijimos que no es una donación porque ya usted está recibiendo su retribución ya usted al acceder a los patrocinadores ya tiene descuentos y ya se ya se le devolvió la plata apunta patrocinadores o apunta de descuentos adicionalmente las capacitaciones y adicionalmente ese dinero se va a utilizar para todo lo que tiene que ver con proyectos de ley con mesas de discusión vamos a generar alianzas con otros países con otros o copas de otros países para que nos cuenten su experiencia para que nos den esos tips esas herramientas y esas vivencias de cómo fue en Panamá o cómo fue en Brasil o cómo fue en Colombia en México en cualquier lugar la situación a nivel de armas a nivel de defensa y que vengan y nos compartan esa información y nosotros ir agarrando esas herramientas ir exponiéndole al gobierno ir exponiéndole a los políticos diputados y demás organizaciones lo que es la realidad de las armas y es que así es como se hace estratégicamente hablando no podemos por ejemplo querer pelear no podemos querer siempre estar atacando al gobierno atacando a esas personas sino que el secreto está en generar esos espacios de diálogo y cómo se generan esos espacios de diálogo se necesita dinero se necesita dinero para ir a un hotel y alquilar un salón o se necesita dinero para poder invitar a todas las personas de manera gratuita para que no paguen nada y que sean parte de una reunión que sean parte de una mesa redonda que sean parte de un congreso y poco a poco ese dinero se le va a devolver individualmente a cada persona pero colectivamente se va a ir generando esos cambios a través de capacitaciones a través de todos estos espacios que queremos y otros también beneficios que poco a poco se van a ir desarrollando y vamos a ir ahí comentando yo tengo una consulta para este vos ahora comentabas del tema de la existencia de la NRA que para algunas personas pues es como una asociación de armas ¿verdad? en Estados Unidos típicamente incluso aquí en Costa Rica he llegado incluso a escuchar mencionar la palabra lobby de armas en la asamblea legislativa y eso es muy delicado y a la vez también muy ¿cómo les digo? tal vez sería una estrategia incluso sucia de usarse por parte de algunos políticos ¿verdad? a la hora de mencionarlo así y de ahí se quiere tildar algunas de estas iniciativas ¿por qué no? se podría pensar que estamos haciendo algún tipo de lobby de armas pero ¿cuál es la diferencia de hacer un lobby? ¿qué hace referencia al lobby? y en realidad ¿cuál es la función de la NRA en Estados Unidos? bueno es que eso es una satanización digamos del término lobby ¿verdad? porque yo recuerdo cuando cuando se dio el tema de las reformas recuerdo a una diputada de aquel partido hablar del lobby de las armas cuando llegaban personas a buscar abrir puertas y conversar con diputados y ella hablaba del lobby de las armas como si hubiera una organización ahí tipo NRA que no había nada así pero si habían personas buscando ahí entablar conversaciones a los meses después en otro tema totalmente ajeno a las armas recuerdo a la misma diputada conversando con una cámara de un comercio no sé qué en relación a un proyecto que iban a hablar y entonces yo pensé bueno pero es que eso es un lobby de esa otra cosa de ese otro tema no me acuerdo si eran ganaderos o algo así y ella les abrió las puertas vengan conversen como si nada porque es un lobby pero como como eso no es de las armas entonces sí no importa vengan entonces hay una satanización ahí del tema lobby lobby es un grupo que va y defiende y busca abrir puertas y hace una presión y ejerce una presión a base de argumentos y digamos de buscar esos espacios de diálogos en un ámbito político y eso yo no le veo nada malo cada quien hace su lobby los anti armas hacen su lobby cuando han habido estos pleitos la fundación Arias hace su lobby verdad pero que bueno la NRA puntualmente ellos tienen es más como un brazo político porque esa es más la lucha que ellos dan allá y es una es una membresía también hay temas de instrucción de capacitación de instructores capacitados certificados por la NRA entonces ellos hacen un poco más de todo pero la fama que ellos tienen es de lobby político verdad esa es la fama que ellos tienen y no digo que esto no vaya a ser en nada parecido a la NRA tenemos elementos similares pero no estamos pretendiendo hacer lo mismo hay otras organizaciones a nivel de Estados Unidos por ejemplo y los que tal vez conocen o han oído o les gusta ver contenido de ese tipo por YouTube habrán oído mencionar la USSSA que es una organización que ofrece cobertura legal a los portadores en casos de eventos defensivos que eso es algo totalmente aparte de la NRA la NRA no hace eso entonces existen compañías dedicadas a brindar y ellos brindan capacitación brindan coberturas y todo eso entonces digamos como decir el modelo nuestro es agarrar un poquito de lo bueno de cada lado de todas esas organizaciones si nos quedamos como una nada más tal vez no logramos lo que queremos lograr como copa si nos vamos por otra tal vez perdemos ese empuje político que queremos tener entonces el modelo nuestro es como tomar un poquito de cada una de estas organizaciones que existen y por qué referenciamos tanto Estados Unidos bueno porque es que ellos allá viven una constante lucha con el tema de la de la tenencia de darnos verdad de la segunda enmienda que los quieren desarmar y todo eso entonces pues es un punto de referencia muy importante para nosotros pero en otros países hay otras organizaciones similares también en Panamá hay una se viene a la mente la de en Argentina hay otra que no recuerdo los nombres porque son siglas como copas son siglas entonces no recuerdo los nombres sé que en España hay otra y tomar como un poquito de todas estas ideas para formar nosotros nuestro propio concepto entonces no quisiera decir que nos vamos a que no somos nada como la NRA porque no es cierto o sea tenemos fundamentos y tenemos como cosas que queremos hacer que van de la mano como el tema del brazo político verdad que no es el enfoque pero queremos ser de cierta manera un brazo político para todas esas luchas que se vienen que nos llamen lobby pues yo creo que eso no se lo va a capear nadie y podemos argumentar y ir en contra de la palabra lobby todo lo que queramos pero ellos van a usar eso para tal vez como para restarnos mérito de decir el lobby el lobby de las armas porque eso a la gente en su mente les da una referencia del lobby de las armas allá en Estados Unidos verdad entonces tiene una connotación ahí como un juego sucio como un juego sucio de palabras que busca manipular la opinión pública pero respondiendo a esa pregunta de la NRA creo que nosotros estamos tomando elementos no solo de la NRA sino de otras organizaciones para brindarle a las personas algo diferente pero algo que es similar a lo que siempre han pedido que yo desde que recuerdo hay gente pidiendo a gritos una organización como esta yo entiendo bueno el tema del lobby como como un lobby como un espacio donde se discuten y se promueven ciertas ideas y a veces en un lobby hay un choque de ideas habrá gente que está a favor hay gente que está en contra pero es generar ese lobby generar ese lobby que es ese espacio para la discusión ya sea con gente adepta a nuestros ideales a nuestros pensamientos o gente en contra y si es en contra todavía mejor más rica la discusión pero si como dice Esteban no satanizarlo verdad de que va a ser 100% eso si es uno de los postulados de los objetivos de Ucopa generar esa representación y lo insistimos de esta forma porque ha costado ha costado en este momento que haya una figura una organización que digan que la asamblea diga llamemos a X organización o invitemos a las mesas de discusión a X organización Prodefensa ha hecho un súper trabajo increíble pero queremos también apoyarlos y queremos hacer más grande entre más organizaciones hayan apoyando la idea apoyando digamos las iniciativas en relación a la defensa de ahí es mejor esa posibilidad de que seamos escuchados no solo a nivel político también a nivel de las organizaciones sociales a nivel de la familia queremos que las familias entiendan se capaciten y que sepan que hay herramientas de defensa que implican una responsabilidad muy grande pero que por lo menos estén bien informados y no escuchar esas frases de las armas son del diablo este las armas son malas etcétera porque no es así realmente y es parte de esa de esa capacitación es parte de esa información que hay que darle y que hoy por hoy no se está haciendo activamente y yo Erick ahorita te voy a plantear dos consultas una en base a la parte organizacional y otra en base a la necesidad de la presencia a nivel legislativo yo creo que aquí hay un juego de palabras y como de de emociones que se utiliza mucho bueno por parte del Congreso en Estados Unidos que ya se la saben muy bien de cómo se estira y encoge con el tema de las armas y es que hay que darle un poquito de nuevo de contexto a la gente que tal vez está iniciando en este tema y tal vez a veces cree que los que los temas geopolíticos no influyen en cuestiones se podrían ver tan banales como si se tiene un arma o no se tiene un arma bueno resulta que recuerden que Estados Unidos es un país productor verdad de armamento entonces muchas de las de los postulantes en contra a la tenencia de armas y demás argumentan que el lobby precisamente lo que busca es defender intereses económicos verdad de algunas grandes empresas entonces básicamente es ese sentido ese posicionamiento de que las grandes empresas quieren lucrar así sea a costa de salud pública así sea a costa de vidas humanas que a final de cuentas se le achaca a la tenencia o no tenencia de armas de fuego si me explico entonces que es lo que pasa que es si nos vamos a tropicalizar las cosas primero costa rica no es un país productor de armas más bien nosotros somos consumidores de armamento y consumidores no lo mal entiendas sino que aquí ya y las fuerzas armadas tienen que tener armas o sea la policía todo tipo de seguridad privada o sea a final de cuentas aquí se importan las armas no se fabrican por otro lado habrán quienes dirán bueno pero es que sigue siendo un negocio importar armas tener un polígono y demás es un negocio eso no está nadie lo está negando o sea por algo tiene que cumplir con una razón comercial o sea se tiene que hacer la inscripción de una empresa como tal para poder acceder a ese tipo de actividad comercial el punto es que muchas personas aquí desconocen que el negocio de las armas por lo menos a nivel civil no es necesariamente lo que sostiene una armería o sea y vamos a hablar de nuevo las cosas como son si una armería tuviera que vivir de lo que venden armas a la población civil o sea yo creo que habría si acaso una o dos en el país porque verdaderamente no es ese flujo o sea aquí no se piense que los costarricenses todos los días están entrando a comprar 10, 20 armas a una armería no pasa así y no es todo el tiempo entonces a un final de cuentas aquí se quiere hacer ver o si en algún momento se quiere hacer ver una representación civil a nivel de tenencia de armas no es no tiene un trasfondo económico o sea verdaderamente acá no hay esos millones de dólares que defender de la gente que en realidad busca un arma en función de su defensa eric creo que no me van a dejar ustedes mentir que la gran mayoría de personas que buscan un arma para su defensa no invierte más allá en lo que es la compra de un arma corta y yo no creo que invierta más de 500 dólares haciéndole mucha referencia a munición en el año y no creo que invierta más de mil dólares al año en capacitación o sea yo lo ponderaría así de esa manera a grandes rasgos que existen muchas personas que por un tema ya de entretenimiento y demás colección a armas y todo estamos hablando de un porcentaje menor pero la gran mayoría de personas civiles que accesan a un arma de fuego con motivación de defensa yo creo que por ahí andan los números y no sé si ustedes tal vez tienen un dato más exacto o me corriendo si en algún momento salió a la luz los porcentajes de las personas que que tenían un arma de fuego los que tenían dos armas de fuego los que tenían tres armas de fuego y obviamente el número el grueso de la digamos del mercado de lo que hay ahorita en el país son personas que poseen un arma de fuego es inusual o no inusual pero el número de las personas que ya tienen dos tres más armas de fuego obviamente está en porcentajes en porcentajes más bajos entonces si no deja de ser un tema que hay que hacer esa diferenciación para quienes creen que es que venimos a defender un negociazo una industria armamentista porque en Costa Rica no existe eso de hecho lo que comenta Eduardo va por el tema de que muchas armerías en lo que se sostienen es con licitaciones al propio estado verdad la venta de munición la venta de armas hay armerías que ese es el grueso de su mercado para tal vez aclararle eso a la gente que tal vez puede creer que esto va por defender intereses de una industria que hay en Costa Rica y eso no existe tal vez hablando del tema de intereses se me venía a la mente una consulta porque yo ahí en grupos he estado comentando esto contándole a la gente que esto viene y que vamos a darle pie a esta iniciativa y ahí los he traído ahí como contándoles un poquitito y por allá me salió alguna pregunta de una persona que se la voy a tirar a Eric porque probablemente otros tendrán la pregunta porque ven a Eric hablando aquí sobre Ucopa y saben que Eric es el propietario del polígono entonces en ese momento la persona me hizo la pregunta ah bueno pero es que eso es un negocio del polígono de Eric eso es para Eric vender el polígono de él entonces yo a esa persona le di mi explicación le di mi razonamiento pero no tengo dudas que tal vez alguien va a tener la consulta porque te están viendo a vos acá como una de las caras de Ucopa y tal vez tengan la inquietud de si esto es del polígono o no ya te voy a dar la oportunidad digamos de comentar eso si quiero mencionar que en lo que mencionaba o lo que decía Eric de los patrocinadores Ucopa tiene las puertas abiertas para todos verdad entonces no es que estos son los patrocinadores no los escogimos a dedo a decir este sí este no este sí este no no nosotros hemos ido contactando una serie de patrocinadores a partir digamos de contactos que conocemos de personas de conocidos de allegados que tienen su comercio que tienen un restaurante que tienen armerías y hemos ido haciendo esos contactos para desarrollar esa lista pero el que tenga un comercio afín que quiera ser parte de Ucopa las puertas están abiertas no es que el único polígono que va a ser parte de Ucopa es el polígono 38 especial porque no es así de hecho fue uno de los primeros planteamientos cuando nos sentamos a conversar de los patrocinadores de que queríamos asegurarnos de que la gente tenga claro de que esto es para todos y el que quiera formar parte nos escribe las puertas abiertas y conversamos de cualquier rama que sea porque no estamos hablando solo de las armas él comentaba restaurantes hoteles bueno un saludo a Camilo que tiene un taller allá en Cartago que ya yo le dije a Camilo malo voy a apuntar como patrocinador y me dijo claro de una y él tiene un taller entonces es algo totalmente ajeno pero es algo que a alguien le puede servir verdad entonces hacerle el hincapié a las personas y que pueden estar teniendo tal vez ese análisis de bueno quiénes son los patrocinadores quién los eligió por qué los eligió es porque es un negocio de alguien específico esto no es de alguien es para todos y el que quiera participar y el que quiera sumarse a esta iniciativa más que bienvenido porque entre más seamos pues más nos sirve pero ahí le dejo la inquietud que más bien si han habido acercamientos a instituciones o a organizaciones o a comercios incluso por qué no a personas que sí han puesto sus condiciones de que si ellos están no aceptan que esté otra persona entonces pues también cabe hacer ese paréntesis que si a final de cuentas aquí pues no es que queremos ser de una iglesia verdad donde pueda entrar todo el mundo pero que todo el mundo que venga venga a servir y no a servirse porque en realidad ese es un propósito verdad ok bueno contestando la pregunta creo que usted se la autocontestó si me autocontesté pero elabórela ok bueno Ucopa lo que quiere o el fin principal de Ucopa es unir a la gente es unir a las personas que creen en la defensa sea con arma de fuego o no pero que creen en la defensa que les gusta que les apasiona todos estos temas que hemos tratado a lo largo de de todos los capítulos en el podcast y nunca por ninguna razón vamos a cerrarnos en generar una especie de exclusividad para con X polígono X armería o X empresa de lo que sea dicho de otra forma todos los polígonos están invitados a ser parte de esta iniciativa los que quieran participar los que vean con buenos ojos la posibilidad de ser parte de unirse porque al final cuando Ucopa genera un contencioso administrativo una acción de inconstitucionalidad o genera los espacios de diálogo todo el mundo se va a ver beneficiado cualquier polígono esté en San José o esté en Limón se va a ver beneficiado porque Ucopa va a trabajar en eso entonces todos los polígonos todos los talleres todos los restaurantes todas las tiendas de accesorios todos están bienvenidos en en ser parte de esto en ser lo que nosotros llamamos patrocinadores que es la figura que les comentaba que ofrece un servicio y da un beneficio al afiliado un descuento o una persona hace hace unos meses me decía de ahí por la compra de X platillo comida les doy un postre adicional vea que interesante ese es el beneficio eso es lo que él puede dar y es lo que él quiere ofrecerle a los afiliados y es porque quiere ser parte de esta iniciativa y apoyar dar ese granito de arena y así con cualquier empresa cualquier institución de lo que sea de lo que sea si nos hemos topado como decía Eduardo con personas que nos han dicho que no que no les interesa perfecto está bien no hay ningún problema seguimos trabajando duro con los que si les interesa y con los que quieren ser parte han habido casos de personas que dicen es que yo quiero ser parte pero solo yo y no incluya o no permita que otras personas con mi misma actividad económica con mi mismo servicio también estén yo estoy pero si soy exclusivo no de una vez chao nosotros no queremos ese tipo de energías nosotros no queremos ese tipo de egoísmos inclusive queremos unir a la gente entonces reitero cualquier institución empresa servicio es bienvenido si se nos afilian por ejemplo que me hicieron la consulta un día hay abogados que quieren ser parte y ofrecer su servicio de abogados para ayudarle a las personas en distintos temas no solo en temas penales en traspasos en familia en pensiones en tránsito tienen bufet y quieren ser parte y si se nos unen 50 bufet o 50 firmas de abogados o 50 abogados de ahí el afiliado verá con cual quiere participar pero no quiere decir que como ya hay una firma de abogados que se especializa en familia ya no vamos a meter a ninguna otra firma de abogados porque rosa o porque son competencias eso no existe cuando uno es parte por ejemplo a mí me tocó trabajar en el poder judicial muchos años y yo estuve afiliado a una organización que se llamaba COPE Judicial y a otra organización que se llamaba ASOCEJUD y a otra organización que se llamaba CAPRED y en las tres tenían convenios cada una tenía convenios con un montón de hoteles un montón de universidades un montón de restaurantes y uno elegía a cual hotel ir y aprovechar el descuento o uno elegía a cual rentacar alquilar el vehículo a pesar de que habían 10 y así es como va a funcionar porque lo que queremos es que todo mundo se vea beneficiado no esos egoísmos ni beneficiar a un solo polígono ni a una sola armería ni nada de eso que ya sé que por ahí va a generarse esa discusión entonces todo va parejo y el afiliado es el que decide si hay un polígono en Limón y un polígono en Limón es patrocinador va al polígono de Limón y aprovecha el beneficio si un polígono está ofreciendo un descuento y otro está ofreciendo otro descuento mejor es el afiliado el que decide pero todos van a ser parte y sin ninguna condición en el sentido de que las reglas del juego las pone Ucopa las pone la organización y no quiere decir que porque alguna empresa sea fuerte o porque alguna empresa no sé lo que sea va a tener ciertos beneficios por encima de otros privilegios nada menos que la empresa las empresas no están aportando nada digamos de remuneración económica para la organización en ningún momento se les está cobrando ni se les está pidiendo un feed de ahí de nada solamente necesitamos que quieran ayudar con eso firmamos y listo ya acceden los afiliados al beneficio por eso es que no las empresas como tal Erick entonces podemos decir que lo que van a hacer es entregarle un beneficio directo trasladable 100% al afiliado 100% al afiliado ni siquiera esa Ucopa como organización entonces si llega Juan con su carnet a un restaurante y lo muestra es Juan el que recibe digamos el descuento la regalía o lo que el patrocinador quiera ofrecer pero van a haber 15-20 restaurantes él elige a donde ir claro ok te decía les comentaba y aquí la consulta es para los dos a nivel organizacional bueno yo he tenido la oportunidad de pertenecer a algunas organizaciones llámese federaciones propiamente digamos de artes marciales entonces eso es un gremio también muy complicado y los que nos están viendo saben que así es a como también lo hay en gremios en general en atención de emergencias el punto es el siguiente siempre está la crítica hacia los que están en las cúpulas siempre está la crítica hacia quienes lideran la representación de sea una disciplina o sea alguna organización algún agremiado siempre existe ok lo que yo logro rescatar a nivel positivo es que si bien esas críticas algunas pueden ser fundamentadas porque no porque no hay obviamente ser humano perfecto y por ende ninguna acción o proyecto perfecto si es liderado por obviamente una persona o varias personas lo que si se recalca a nivel positivo es que a final de cuentas veámoslo así una federación tiene que estar compuesta por asociaciones y entre más asociaciones hayan más fuerte se logra estructurar esa federación y a nivel de representación incluso internacional y aquí lo que estoy haciendo son comparaciones a nivel internacional esa federación logra tener más prestigio logra verse más acuerpada por la cantidad de personas que le pertenecen o que están agremiadas ahora hablábamos entonces del tema de Ucopa y aquí queda también la invitación o sea nosotros no aquí nadie está pretendiendo ser dueños absolutos de ninguna verdad y si el día de mañana pues alguien tiene un proyecto mejor y lo logra sacar adelante entre más Ucopas hay en Costa Rica mejor o sea a final de cuentas creo que es un llamado también a esa gente que es de tractora está bien si no lo va a impulsar no lo impulse no lo apoye pero comience usted también a generar estos espacios porque eso es lo que se ocupa que a final de cuentas hayan dos, tres Ucopas cinco si se quiere y todas bien consolidadas y todas si se quiere como sus células todo bien pero que estén verdaderamente haciendo la diferencia entonces Eric eso a nivel estructural porque es que es importante verdaderamente o sea agremiarse porque cualquiera diría pero es que la cantidad de portadores no cambia la cantidad de armas en el país no cambia las leyes tal vez no cambian pero tener una estructura es necesario le guste o no le guste a la gente pertenecer o involucrarse en política nadie le está diciendo que con esto se va a involucrar en política pero es muy distinto tener esa representación alguien que tenga que dé la voz por todo un gremio y que defienda los principales intereses y aquí si es interesante recalcar que 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 curioso porque ahí si se alinea verdaderamente ahí si hay una línea en cuanto al tema de intereses de defender derechos de los portadores civiles por más que no esté de acuerdo con un proyecto o el otro a final de cuentas ahí si ese es el punto en donde converge todo y que es lo que se quiere con copa darle voz tener a alguien que pueda hacer levantar la mano y a través de la argumentación de múltiples especialistas porque aquí queda claro también que eso no es una persona o copa no es una persona o copa no es eric o copa no es esteban o copa no es un solo abogado o copa es un gremio o un grupo de especialistas que según sea el frente que haya que abordar pues así se va a hacer desde mi parte entonces la consulta eric a nivel de asociación o a nivel de representación cual verías vos que es la principal prioridad que se tiene ahorita como gremio y a nivel legislativo porque yo sé que vos has tenido la oportunidad de participar incluso en comisiones de discusión y demás eric que tan necesario es eso para verdaderamente como vos decís anticiparnos a lo que ya es nos hemos vuelto reaccionarios ya pasó la ley ya nos dijeron que es lo que ahora hay que cumplir y pasó entonces primero a nivel estructural que crees vos que es lo más necesario que tenemos ahorita y porque es tan importante tener a alguien a varias personas que sean ese material de consulta que los vuelvan a ver como verdaderamente ese esa esa sí esa esa asesoría verdad con criterio en temas de armas de fuego ok bueno que es algo que hemos notado desde hace mucho tiempo y hay que decir las cosas como son verdad que esa es la frase que usted ha usado creemos que individualmente el portador de armas carece de algunos aspectos que se podrían reforzar por ejemplo carece de capacitación y aquí es donde Ucopa entra para hacer ese impulso en capacitación para todas aquellas personas ¿por qué? porque van a haber capacitaciones que no tienen ningún costo que si el argumento es que no tienen plata para capacitarse van a haber capacitaciones para los afiliados sin ningún costo inclusive para gente no afiliada entonces esa necesidad de empezar a formar mejor al portador de armas al oficial de seguridad al oficial de policía y a la familia en general es algo que es un pilar fundamental en Ucopa individualmente llegar a cada persona y decirle aquí están estas capacitaciones fórmese haga haga estos cursos y sepa que estamos con usted estamos con usted desde un punto de vista legal desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista inclusive operativo para que el portador cierta más confianza y sienta o vea la realidad de cómo son las cosas eso desde un punto de vista individual a través de todos los beneficios que va a tener y desde un punto de vista más colectivo o político es fundamental que ya se marque como un antes y un después en lo que tiene que ver precisamente con las armas de fuego y es que a mí me da temor me da pánico cuando escucho frases como que un país como Costa Rica sin armas de fuego es un país 100% más seguro a mí me da miedo me da miedo que ese argumento convenza a un montón de personas porque ya estadísticamente históricamente en otros países se se intentó seguir ese tipo de ideas o de argumentos y fracasaron y hoy por hoy la delincuencia el crimen organizado hicieron estragos en esos países entonces a nivel político qué es lo que tiene que hacer Ucopa a través de un montón de cosas no sólo a través del lobby no sólo a través de mesas de discusión sino un montón de escenarios y un montón de aportes donde se entienda y se eduque a la gente a los políticos de que sí son necesarias este tipo de defensas a través de el uso responsable de armas de fuego de que los derechos el sólo el hecho de vivir en un país como Costa Rica donde le disparan a una persona por robarle el dinero y las joyas de su local comercial o agreden a un menor de edad donde la violencia se ha desatado en cifras récords es válido es justificable y es necesario que la gente entienda que tenemos el derecho a defendernos y si la delincuencia está atacándonos con armas de fuego tal vez tal vez haciendo una metáfora una asociación un poquito sarcástica tal vez el ciudadano honesto responsable el policía el oficial de seguridad tal vez también tiene el derecho a defenderse de la misma forma y es esa idea esa mentalidad la que hay que conseguir que todo mundo entienda si no le gustan las armas perfecto individualmente no le gustan no hay ningún problema pero socialmente a nivel país criminológicamente hablando no podemos no podemos aceptar que un gobierno o un político quiera eliminar las armas como tal porque nos nos vulnera de alguna forma al no tener esa posibilidad de defenderse y es que los políticos muchas veces no entienden de estos temas muchas veces alguien nos llamó y les dijo mira es que no ve que pasó esto y esto y basados en un argumento en un criterio en un caso en específico ya quieren cambiar el mundo y quieren cambiar la constitución y un montón de cosas y ese es el temor ese es el temor que tenemos y por eso es que tenemos que sostenernos fuerte insisto no solo en debates y en diálogos sino a mi me gustaría ver por ejemplo una capacitación organizada de Ucopa dirigida al ministerio de seguridad pública y sus oficiales correcta interpretación de la ley de armas y explosivos para oficiales de policía que sabemos que están carentes de eso o capacitación en abordaje a ciertos temas ciertos conflictos donde involucren arma de fuego desde un punto de vista psicológico ellos lo necesitan no somos enemigos de ellos más bien queremos apoyarles y todas y cada una de esas iniciativas o ideas o actividades o proyectos van creando un escenario donde se fortalece la idea de una portación de armas responsable de un derecho a la defensa donde no están solas las personas sino que va a haber una organización que si le pasó algo ahí vamos a estar con usted y que le vamos a capacitar para que no le llegue a pasar algo tal vez para irme un poco atrás de lo que estabas comentando Eric de eso de que la gente sienta ese apoyo y ese acuerpamiento de parte de Ucopa creo que es un buen momento ahora que mencionas eso de comentar el tema de estos beneficios que queremos darle a la gente que va a dar esa sensación de ese apoyo y voy a mencionar no voy a irme con la lista de todos los beneficios porque bueno ya se nos no queremos extendernos mucho tampoco en este episodio pero les voy a mencionar por ejemplo que en el caso de la membresía básica uno de los beneficios es acompañamiento o apoyo psicológico dice bueno primeros auxilios psicológicos en caso de un evento y lo plasmamos de un evento defensivo en caso de que alguien esté involucrado a un evento defensivo o que haya sido testigo de un evento defensivo también entonces portador X o persona X es afiliado a Ucopa resulta que está involucrado en algún evento y requiere apoyo de primeros auxilios psicológicos Ucopa le va a brindar un acompañamiento en ese tipo de escenarios o que haya sido testigo de alguna situación que es muy importante obviamente a través de psicólogos profesionales expertos en primeros auxilios psicológicos estos beneficios si se dan por medio de un profesional que les va a brindar ese apoyo que como hemos visto en los episodios que hemos tenido acá a lo largo de ya tres temporadas las personas que nos han acompañado en algún momento que han tenido que hacer uso de su arma de fuego alguna situación todos recalcan la importancia del aspecto psicológico verdad entonces para todos ha sido algo importante verdad yo creo que no hemos tenido ninguno acá que lo haya que haya pasado por algo y que lo haya dado como pero no no fue nada sino que es algo que es importante eso en la membresía por ejemplo la membresía básica se hace beneficio y la membresía premium que comentaba Eric hay un beneficio muy importante para todos los portadores o bueno para toda persona pero con enfoque en los portadores que es el acompañamiento legal en caso de una situación de un evento defensivo pero eso es en el paquete básico no en la membresía premium en la membresía premium hay un acompañamiento legal en caso de que una persona tenga que defenderse y no necesariamente por arma de fuego cuando estábamos planteando ahí el tema de la cobertura o del alcance de esto que queríamos darle a la gente inicialmente estaba propuesto como un enfrentamiento defensivo por arma de fuego luego conversando un poco dijimos bueno pero es que una legítima defensa se puede hacer con cualquier cosa si una persona lo que tiene a la mano para defenderse es un bate y se defiende con un bate pero es legítima defensa cabe dentro digamos dentro del tipo de escenarios que Ucopa estaría ahí para acompañarle con el asesoramiento legal se me viene a la mente por ejemplo el caso de David que lo tuvimos acá relatando el evento del David ha pasado por una situación bastante difícil por el tema de la parte legal porque es complicado ¿verdad? cuando un portador no tiene un respaldo legal ya no tiene algo digamos preestablecido no tiene tal vez un fondo aparte que honestamente yo creo que eso nadie lo tiene al menos yo no lo tengo un fondo de dinero hay un ahorro para enfrentar gastos legales y tengo que hacer uso de mi arma yo no tengo eso y soy así honesto si el día de mañana tengo que hacer uso de mi arma y se me viene un proceso legal la voy a ver complicada ¿verdad? tengo que ver o qué empeño y qué vendo o atenerme a un defensor público ¿verdad? que un defensor público no es que sean malos pero tienen una sobrecarga de trabajo tan grande que no le van a dedicar digamos al caso de una persona lo que sí le dedicaría un defensor privado entonces eso es uno de las cosas tal vez de los pilares en la parte de los beneficios para los afiliados a esa membresía premium que queríamos comentarles y que lo contemplen porque y aquí hemos hablado cualquier cantidad de veces de que cualquier situación donde uno tenga que hacer uso de un arma de fuego o cualquier otro tipo de arma sí o sí va a venir un proceso legal posterior y la mayoría de los portadores no contemplan eso gastan dinero en municiones perfecto en capacitaciones perfecto gastan tiempo en el polígono perfecto todo eso está muy bien pero muy poco se preparan económicamente y me incluyo para una situación eventual de un enfrentamiento defensivo donde tenga que decir ok me topé con un fiscal que me quiere encerrar yo me defendí sé que actúe en legítima defensa cumplí con los criterios del código penal para la legítima defensa pero el fiscal es anti armas y me quiere joder me quiere quiere argumentar que yo tenía que haberle disparado en la pierna como ya sabemos que eso no existe en la vida real pero el fiscal cree que sí y me quiere meter un proceso ahí entonces ¿qué hago? ¿quién me ayuda? ¿quién me cubre? ahí es donde queremos que la gente tenga la presencia de Ucopa como uno de esos apoyos es una de las cosas que queremos que la gente tenga ahí muy claro y que lo contemple que analice tal vez la importancia de esto porque sabemos lo que cuestan los procesos legales ¿verdad? sabemos lo complicado que se puede poner un proceso legal aunque usted se defienda con todas las de la ley aunque usted actúe bien inclusive para temas de decomisos administrativos ¿cuántos decomisos hemos visto mal hechos? decomisos ilegales donde el portador iba caminando como una persona muy corriente y topó con un oficial que lo quiso joder el asesor legal le dio el apoyo al oficial acta de decomiso tome y ahora vaya y ve a ver cómo enfrenta usted esa situación entonces son cosas donde Ucopa va a brindarle al afiliado ese apoyo ese respaldo si tuviera que enfrentar una situación de ese tipo entonces para que la gente lo tenga presente ahí la lista de los beneficios y todo ahí la van a poder ver en la página de nosotros ahí les vamos a dejar el link la página bueno como está el proyecto está iniciando ahorita el primero de agosto la página ahí está pero ahí le vamos a ir metiendo más cosas verdad no es que así como está ya eso queda así sino que ahí vamos a ir agregando algunas cositas importantes también pero para que lo si quieren ver ya un poco más detallado ahí los beneficios Ucopacr.com ahí les vamos a dejar eso pero quería hacer hincapié en eso como comentaste eso de lo del apoyo y ese acuerpamiento al afiliado ok entonces recapitulando un poco porque creo que pueden haber muchas dudas no tanto del objetivo de Ucopa sino de cómo va a funcionar en la práctica básicamente es a través de un sistema de afiliación o membresía donde como todos sabemos se paga una anualidad o una mensualidad decidimos hacerlo anualmente que fuera un pago anual porque sé que hay otros lugares o empresas asociaciones que el pago es mensual en este caso lo decimos hacer anual y que sea un monto establecido hay dos planes el premium y el básico y premium no significa que sea tan extraordinario sino que tiene unos beneficios adicionales como lo mencionaba Esteban esa representación legal que es fundamental fundamental yo estaba haciendo el análisis con un colega y me decía este colega que es abogado un proceso penal no baja de 4 millones por legítima defensa 4 millones de colones y de ahí versus una membresía anual de 50 mil colones vale la pena es una especie de seguro como decía él es que esto es un seguro como una póliza que me puede a mí salvar de no pagar 4 bueno son 4 mil colones al mes si lo quieren ver mensualmente si lo quieren ver mensualmente eso es lo que costaría esa protección en caso de un enfrentamiento o una situación defensiva más los primeros auxilios psicológicos más las capacitaciones gratuitas más la rifa los beneficios y todos los patrocinios que creemos que mucha gente empresas se van a apuntar y vamos a sumar centenares de empresas que van a ofrecer estos beneficios y que automáticamente se va a ver beneficiado el afiliado también hay otros beneficios verdad que nos ha la misma gente nos ha solicitado y es que a veces quieren renovar su permiso de portación entonces Ucopa les va a colaborar les va a ayudar con eso hay gente que quiere hacer una carta venta para comprar un arma de fuego Ucopa a través de un abogado notario profesional experto en estos temas les va también a colaborar un subsidio en los precios es un subsidio exactamente por ser afiliado se les da una especie de bono o subsidio para que eventualmente Ucopa pague una parte y el afiliado pague otra parte del costo y que le salga un poquito más económico así mismo en temas de renovación exámenes psicológicos como decía Esteban lo pueden ver en la página y en toda la documentación que estaríamos compartiendo pero en términos generales es un sistema de afiliación no es una donación insisto en esto lo que va a dar el afiliado sino que automáticamente recibe beneficios por un monto todavía mayor al que está aportando esto a través de la red de patrocinadores perdón Eric disculpe que le interrumpa tan abruptamente pero se nos quedó por fuera un paquete uno de los niveles que es el familiar verdad que eso es importante mencionarlo también porque vos mencionaste la membresía básica la premium y tenemos uno familiar para que la gente lo tenga ahí presente también el paquete familiar básicamente es lo mismo que ofrece la membresía premium solo que el monto inicial del afiliado principal paga 100 dólares y él tiene la discreción de afiliar a miembros de su mismo domicilio de la misma dirección domiciliar y las personas adicionales pagan 75 dólares entonces ya es un descuento de 25 dólares de la tarifa que normalmente pagaría una persona y de ahí sabemos que hay casas donde hay dos tres portadores en una casa y ya ahí están recibiendo un beneficio adicional digamos a manera de un descuento de lo que normalmente tendría que pagar una persona para hacer la afiliación entonces ese paquete familiar se nos había quedado ahí por fuera sí correcto eso es en aras de motivar a que las familias sean parte de la iniciativa porque al fin y al cabo el tema de la defensa el tema de defender los bienes patrimoniales o la vida es un tema de familia muchas veces ¿verdad? tengan o no tengan arma de fuego igual pueden ser parte de esta de esta iniciativa que insistimos lo que pretende a nivel individual es beneficiar a cada una de las personas que se afilien a través de toda esa gama de beneficios de patrocinios de la atención psicológica la parte legal las rifas todas las regalías todo lo que se les va a estar ahí comentando a través de las redes sociales y a nivel social a nivel colectivo es fortalecer al gremio unirlo y eventualmente ser ese brazo fuerte que tanto ha necesitado Costa Rica y que se permanezca en el tiempo ¿verdad? no que sea algo de en el momento de cuando hay algún 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 tipo de de amenaza digámoslo así que ahí se activa todo mundo sino que siempre esté y van a ver a futuro que si si nos mantenemos no van a ver amenazas porque nosotros mismos como gremio como organización nos vamos a ganar el derecho de de demostrarle a esas personas que no les gustan las armas que no les gustan los temas defensivos les vamos a demostrar que somos responsables que queremos hacer las cosas bien que nos permitan que nos permitan hacer nuestro trabajo y poco a poco van a ver como van a respetar van a respetar el proyecto van a respetar las ideas sus valores y más bien van a ver espero yo un apoyo de algunos sectores y del gobierno donde van a ver con buenos ojos de lo que se está haciendo así como lo han hecho otras otras organizaciones cámaras de productores distintos gremios que a nivel civil se han organizado lo han hecho bien y el gobierno confía en ellos si que por medio de tal vez de esa posición de ese posicionamiento responsable en relación a las a las armas pues ir quitándonos un poco ese estigma que nos tienen a nivel político de de muchos ámbitos de que somos hay unos locos que lo único que queremos es andar armados y andar ahí a lo loco por media calle entonces parte del trabajo implica pues esa fomentar esa imagen verdad de que queremos ser algo positivo a llegar al punto que nos vean como como una cámara más verdad como un ámbito más sin tener que ir y criticar por el tema de que no es que como es de armas es algo malo sino que ellos vean que ahí estamos fomentando algo que va a ser positivo para el país porque a todos nos sirven desde nosotros hasta el gobierno le sirven portadores responsables nadie quiere un portador irresponsable por ahí por ahí haciendo loco se nos quedan cosas por fuera obviamente porque no lo vamos a poder cubrir en un podcast después de la fecha de lanzamiento vamos a organizar un webinar también para que la gente pueda conectarse y ahí hacer sus preguntas en vivo y ahí les vamos a responder las dudas que puedan tener en relación a esto que me imagino que habrán miles de preguntas de las personas con cuestionamientos en relación a la iniciativa al proyecto que tenemos entonces ahí vamos a dar una oportunidad después de la fecha probablemente en la semana después de la fecha de lanzamiento organizamos un webinar ahí para que estén atentos Ucopa tiene página tiene lo pueden buscar Ucopa.cr tiene página en Instagram tiene página web y ahí vamos a estar empezando a comunicar digamos las redes se habían mantenido un poco ahí como en stand-by y ya estamos empezando otra vez a generar ese movimiento entonces para que los que tengan a bien ir ahí seguir y ahí es donde van a estar enterados también de todo esto que viene y lo que les vamos a seguir contando porque se nos están quedando cosas por fuera pero es un poco difícil abarcarlo todo en un episodio y queríamos presentar esto darles esa noción inicial y ahí pues invitarles a que nos nos acompañen para lo que viene anuncios si queríamos recordar lo del gas pimienta eso no es de Ucopa eso es de cultura defensiva el taller de gas pimienta para el 17 de agosto a las 9 de la mañana que tarda que dura 4 horas 4 horas tal vez 5 horas por ahí más o menos no es de todo el día y es en allá en el restaurante La Selva que es sobre ruta 32 los invitamos también porque nos está brindando el espacio Diego que ha estado con nosotros en un par de episodios y los invitamos a después del taller quedarse y probar las pizzas del restaurante que es solo bueno pero ahí en la página de la página de cultura defensiva ahí está la información ahí está el afiche en Instagram y en Facebook y si no encuentran información mándenos un mensaje o déjenos un comentario en algún donde sea que encuentre las redes de cultura defensiva cualquier duda cualquier pregunta ahí estamos ahí estamos para responder yo tal vez para hacer un cierre hacer un llamado a la conciencia a las personas que que ya llevan tiempo en esto y que saben que el gremio es difícil que saben que lograr objetivos de manera conjunta es 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 un poco tedioso porque de ahí de nuevo alinear los intereses e ideales de todos es un sueño yo creo que pasa por un tema cultural yo creo que es un tema latinoamérica sin embargo aquí en Costa Rica se acentúa un poquito más dicen que aquí el tico tiene la cultura del serrucho verdad y de nuevo hay que decir las cosas como son y lamentablemente lo he visto he visto como muchas personas a veces cuando ven que alguien va para arriba prefieren bajarle el piso antes de ellos pues seguir entonces creo que mi llamado sería hacia esas personas que son conscientes de que este tipo de cosas se hacen en procura del beneficio de muchos que tal vez las cosas no se hagan de la manera y en el tiempo en el que cada uno lo percibe de la mejor manera es respetable cada quien tiene sus opiniones pero que se dé el beneficio de la duda de que hay una opción sobre la mesa y que se está haciendo con toda la formalidad y todas las de la ley que en realidad se está poniendo rostros al proyecto esto no es una página web que se tiró no es una página de facebook que nadie sabe quién administra porque también he visto comentarios al respecto que habría que ver quiénes están detrás y ya desde ahí uno nota verdad como muchas personas están esperando ver un nombre para decir si apoyo y no apoyo bueno se respeta sin embargo comprendamos que ya se probó la fórmula del individualismo y que no ha traído buenos resultados que ya se probó el método de apoyemos cuando podamos y tampoco ha caminado como se quiere o como se necesita y que por otro lado se han probado también iniciativas más siento yo emocionales flor de un día de corramos porque hay que hacer esto y lamentablemente tampoco han prosperado han generado más bien enemistades acá estamos intentando traer pues un proyecto que tenga sentido que tenga estructura entonces pues ya ya queda criterio de cada quien verdad si desea apoyarlo o no igual se respeta de mi parte obviamente pues agradecerles de nuevo por el espacio porque viene una nueva temporada que espero yo que se impulse de mejor manera con más invitados con más participación de la gente nos hace falta un poquito ahí de impulso se agradece todo lo que nos han apoyado pero ser claros que bueno ahorita por lo menos lo que es el podcast se está sosteniendo con lo que es eventos cuando hacemos algún alguna capacitación o este tipo de iniciativas porque el proyecto ha salido pues prácticamente de lo que en realidad nosotros podemos sostener se agradece a la gente y obviamente pues esperamos retribuirles con mejor mejor contenido no yo creo que yo el cierre mío prácticamente ya lo hice que fue invitar a la gente a que estén atentos ahí a lo que se viene es de nuevo es un proyecto para todos no es un proyecto que busca el beneficio ni de un negocio ni de una persona es un proyecto en el que creemos y por eso estamos comprometidos verdad a impulsarlo al trabajo porque lleva bastante trabajo todo lo que se requiere a hacer pero creemos que es necesario que lo necesitamos como gremio y como país me parece que es necesario también y igual invitarlos a que estén atentos ahí en un par de samanitas arrancamos la cuarta temporada tenemos ya una lista de episodios bien interesantes para esta cuarta temporada en donde pues ojalá les vaya a seguir sumando información positiva y estamos ahí también siempre atentos a cualquier sugerencia a cualquier recomendación también somos todos 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 de mi parte agradecerle a todas las personas que ya dijeron sí a Ocopa que están esperando ese primero de agosto nada más para llenar los formularios y ser parte de esta iniciativa que de verdad lo que queremos es ayudarle a todas aquellas personas que creen en la defensa que creen en esa posibilidad de de no dejar que la criminalidad este haga de las suyas agradecerle a los patrocinadores también a todas esas empresas y personas individuales que tienen algo que ofrecer que quieren aportar y que ya son parte de Ocopa y extender la invitación a a que nos pregunten a que nos cuestionen a que piden información que con muchísimo gusto y de la forma más transparente posible les vamos a estar explicando les vamos a estar dando cada una de las inquietudes que tengan y y nada seguir adelante y esperando que que esta iniciativa tenga tenga mucho éxito muy bien entonces nos vamos con la frase dice cuanto más alto coloque el hombre su meta tanto más crecerá excelente muchas gracias